Esta semana en la secuencia de Noticias Internacionales por Mundo Tuerca TV, les contamos que El 5 de abril del 2021, Toyota Gazoo Racing dio vida al nuevo GR86 y su debut mundial se realizó en un evento en línea. Ahora, tras la presentación del GR Supra en el 2020, al igual que el GR Yaris, el nuevo GR86 sería el tercer modelo de la serie deportiva con características especiales desarrolladas por Toyota Gazoo Racing. Luego de la presentación, está previsto que el nuevo GR86 se lance primero en Japón en el otoño del 2021. Por segundo año consecutivo, el Kia Tellurai fue nombrado mejor SUV de tres filas para familias, El vicepresidente de marketing de Kia Motors América dice que desde el principio el modelo ha superado incluso las altas expectativas y se sienten honrados que tanto los consumidores como los medios reconozcan el compromiso de Kia de ofrecer vehículos de clase mundial. Una noticia bastante halagadora es que las ventas de los vehículos eléctricos Ford aumentaron en un 74% sobre las ventas sólidas del Mustang Mach-E y la nueva F-150 Power Bus híbrida. Eso significa que la sostenibilidad es una prioridad para la icónica marca de Lobada Azul, que a través de la exploración lleva estas soluciones que apuntan a la ecología en busca de liderar lo que hoy se conoce como revolución sostenible. Algunos compradores de Tesla dicen que les cobraron dos veces al comprar un automóvil de la marca de Elon Musk. Varios propietarios se quejaron que la compañía cargó a sus cuentas bancarias en algunos casos hasta dos veces el precio del vehículo y hasta el día de hoy no los ayudarán a solucionar el problema. Entonces, una empresa que tiene tanta habilidad tecnológica que le suceda esto con varias personas realmente plantea muchas dudas y preguntas pensando en el futuro. Hace 25 años Mercedes-Benz se lanzó al mercado a la Sprinter y durante este lapso el carrocero polaco Keger ha estado utilizando la camioneta con la marca de la estrella como modelo básico para convertirlas en grúas u otros modelos de trabajo. Para celebrar el aniversario, la marca polaca prepara un proyecto muy especial, una serie limitada de la Sprinter como grúa, pero con un atuendo de carrera de la cual es seguro solo se construirán 25 ejemplares a un precio que va desde los 125 mil euros.